Demi Lovato se mostró tal y como es en las últimas horas por medio de sus redes sociales confesando varias cosas, entre ellas que sí usaba Photoshop cuando publicaba fotos en bikini en internet. Hola chicos, ¿cómo están? Las redes sociales tienen el poder de inspirar o arruinar la vida de una persona. Para algunas personas puede ser una simple crítica, pero también puede que resulte siendo muy serio para la salud mental de las personas que lo reciben. Son cosas que pueden llevar a alguien hasta la depresión en redes sociales por culpa de los comentarios de los usuarios en la red. Pues Demi Lovato ha salido a la luz pública a hablar acerca de este tema y además hizo algunas confesiones al respecto. Como por ejemplo que ella también era del tipo de personas que editaban sus fotografías antes de publicarlas para verse mejor y disimular la celulitis en su cuerpo. Este es mi mayor miedo, una foto mía en bikini sin editar y adivina qué, es celulitis. Estoy literalmente muy cansada de avergonzarme de mi cuerpo editándolo. Sí, las otras fotos en bikini fueron editadas y odio haber hecho eso, pero es la verdad. Para que otros piensen que soy su idea de lo que es la belleza, pero esa no soy yo, esto es lo que soy. Quiero que este nuevo capítulo en mi vida trate sobre ser auténtica en lugar de tratar de cumplir con los estándares de otra persona. Así que así soy, sin vergüenza, sin miedo y orgulloso de ser dueña de mi cuerpo que ha luchado tanto y que espero que me siga sorprendiendo cuando dé a luz algún día. Es una gran sensación estar de vuelta en la televisión cine sin estresarme con un programa de entrenamiento o privarme de un pastel de cumpleaños y optar por sandía con velas porque estaba aterrorizada por el pastel y era miserable haciendo alguna mierda de dieta loca. De todos modos, aquí estoy sin edición real y me amo y tú también deberías amarte. Confesó la cantante en la descripción de esta fotografía donde se muestra sin ningún tipo de edición para apoyar el movimiento que busca aceptarse tal y como es, sin ocultarse en internet. Pero eso no fue todo. David también reveló algo muy importante que todos sus fanáticos estaban esperando, pues luego de largos meses de rehabilitación a causa de la sobredosis de drogas que casi termina con su vida, la cantante reveló que ya se encuentra en el estudio trabajando en nueva música. Ahora de vuelta al estudio, estoy trabajando en un himno también y solo para que a todo el mundo le quede claro, no me entusiasma mi apariencia pero la aprecio y a veces eso es lo mejor que podemos hacer, espero inspirar a alguien para que aprecie su cuerpo hoy también. También terminó diciendo la artista en la publicación que ya acumula más de 7 millones de likes en un solo día. Además, muchas chicas a nivel mundial se han unido a su movimiento y publicaron también sus fotografías en vestido de baño mostrando su cuerpo sin ningún tapujo y orgullosas de sí mismas. Pero bueno, ¿y a ustedes qué tal les pareció el mensaje de aceptación propia y amor por su cuerpo de Demi Lovato? Bueno, déjenme saber sus opiniones en los comentarios o en mi cuenta de Instagram, y entárate de muchas más noticias entrando a nuestro perfil y por supuesto suscríbete a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!